Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una recopilación en la que veremos 6 lances de TAR 5 estrellas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en el lago de los TAR. Vamos a ver el rebaño que tenemos allí. Vamos a ver más una estrella, un adulto, dos estrellas. Vamos, mira, un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas. Así que nos vamos a posicionar un poquito, a ver si podemos ver mejor. Nos vamos a acercar despacito, agachados, tenemos viento lateral, así que no nos van a detectar. A ver si lo localizamos, sí, allí lo tenemos. Vamos a acercarnos un poquito más, a ver detrás de estos tabujos que parece retama, lo que sea. No sé qué se criará allí en Nueva Zelanda. Ahí tenemos a nuestro 5. Vamos a ver, si lo vemos bien, no tenemos buen tiro. Lo voy a acercar un poquito más, vamos a coger nuestro rifle. No. Seguimos avanzando un poquito más. A ver si lo localizo. Ya no lo he perdido. Está allí detrás, está detrás del arbusto. A ver. Vamos a avanzar un poquito más lateralmente. Allí lo vemos, allí lo vemos, está de espaldas. Pues nada, vamos a poner un trípode. Yo creo que si ponemos un trípode aquí, podemos hacer un mejor tiro, puesto que hay que estar elevados. A ver si lo localizo. Sí, ahí está. Vamos a avanzar un poquito y a colocar un trípode por esta zona. A ver aquí que tengamos un mejor ángulo. Yo creo que por aquí ya va bien. Pues nada, ponemos nuestro trípode. Nos subimos a él. A ver. Vamos a ver si puedo encontrar la leche. Venga. Ya hemos trepado. Vamos a coger los prismáticos. Mira, allí lo tenemos. A ver si se nos girará un pelín. Si se nos girará un pelín. Cogemos nuestro M1. Nuestro 6,5. Mira, se nos ha girado. Apuntamos y... Venga, disparamos. Ha caído ahí. Pues nada, vamos a recoger a nuestro TAR. Bajamos de aquí. Ya hemos llegado. Tenemos aquí nuestro TAR. Y vamos a ver la puntuación que nos... Que nos arroja. A ver. Vamos a hacer un agotito. A ver si puedo hacer la foto desde aquí. Bueno. A ver si que se ve así el TAR. Ahí tumbado. Que se le vean los cuernos. Ya está posicionado. Vamos a hacer la captura. Vale. Parece que la T12 no funciona. Lo intentamos otra vez con la F12. No sale. Ahora. Ya nos ha salido. Pues vamos a ver la puntuación que tiene nuestro animal. Lo reclamamos. Lo hemos impactado en un pulmón. No he visto como ha impactado. Vamos a ver la genética que nos... Vemos ahí como le damos. Vamos a ver la genética. 86,08. Y la puntuación que tiene son 459 puntos. Ahora yo les voy a mostrar el mapa. Para que veáis la zona que yo digo. Los lagos de los TAR. Toda esta zona de aquí. Es donde podemos encontrar lo mejor TAR. Y seguimos cazando. He bajado al lago que está un poquito más abajo. O sea a la izquierda del mapa. Vamos a acercarnos. Que allí enfrente. Sobemos tener también buenos rebaños. Mira ahí tenemos un 5 estrellas. El primero. Uno una estrella. Vamos a ver. Dos estrellas. Y aquí abajo también solíamos tener algún rebañito. Pero no lo ve. Vamos a mirar con la cámara. En el modo dron. No. Si vemos ahí un animal abajo. Pero seguramente sea una cabra o una... O una gabuza. Pues nada. Cogemos aquel de allí. Apuntamos. Vamos a ver. Calibramos. Vamos a aguantar un poquito la respiración. Vaya que parece que se nos gira. Se nos gira. No quiero perderlo. Ahí se junta el otro. Y disparamos. Ha caído muerto. Ha caído muerto. Y vamos a recoger a nuestro animal. Cogemos nuestro coche. Que lo tenemos aquí al lado. Y nos vamos para abajo. Bajamos aquí por la... Por esta lavera. Damos despacito. Vaya. Nos tocamos con todos los arbolitos. Vamos a echar más que atrás. Venga a ver qué pasa aquí. Ahora. Venga. Vamos. Ya. Seguimos para abajo. Y ya mismo llegamos a la posición que tenemos que disfrutar. Y vamos a... Vamos a recogerlo. Ya lo vemos ahí. Detenemos nuestro coche. Y vamos a recoger el animal. A ver qué puntuación nos... Nos arroja. Vamos a mirar. Mirad. Ahí tenemos una cabra que ha salido huyendo. Una cabra 4. Tenemos una cabra 4. Lo que pasa... Que la veo un poquito blanca. De todas maneras me la voy a jugar. Vamos a disparar esa cabra. Si me equivoco, pues mala suerte. Cogemos otra vez el 6,5. Buscamos el animal. Calibramos la distancia. Apuntamos y... Disparamos. Ha caído muerta. Marcamos la zona. Y a recoger a nuestro pan. Tenemos aquí un doble impacto. Del doble pulmón le hemos dado. Vamos a ver la genética. 95 de genética. Está muy bien. Y la puntuación... A ver que lo vemos después de hacer la captura. A ver que punto hace. Tiene... 465 puntos. No es una puntuación muy alta, pero bueno. Es un 5 estrellas. Así que no... No nos importa. Vemos ayer el animalito. Y vamos a recogerlo. Nos montamos en el coche. Y vamos a recogerlo. Recuramos un poquito. Enderezamos. Y vamos a recoger nuestra cabra. 4 estrellas. Que espero que tenga una genética inferior a 85. Porque si no... Nos hemos cargado un posible 5 estrellas. Ya estamos llegando. Vamos despacito. No queremos atropellarlo. Ya lo vemos ahí. Bajamos del coche. Y vamos a recoger a nuestra cabra. Me hemos dado un buen impacto. Muy buen disparo. Vamos a ver la genética. La genética 76,62. Este animal no iba a llegar a 5 estrellas. Así que hemos hecho bien en abatirlo. Y el próximo saldrá con mejor genética. Pues nada. Os voy a mostrar el mapa. Para que volváis a ver la zona de los lagos. Y seguimos cazando. Allí a lo lejos vemos una burbuja. Pero eso es una almuza. Y aquí tenemos un rebaño de tar. Vamos a ver 2 estrellas. Mira, tenemos un 5 estrellas. Allí tenemos el otro rebaño. Pero nos vamos a centrar en este animal. 5 estrellas. Así que vamos a coger nuestro 6,5. Nuestro M1. Calibramos la distancia. Apuntamos. Contenemos un poquito la respiración. Y disparamos. Le hemos impactado. No le hemos impactado muy bien. Se nos ha ido un poquito bajo. Teníamos viento lateral. Y nos vamos a recoger nuestro animal. Vemos como sale huyendo el otro rebaño. Donde matamos anteriormente otros 5 estrellas. Así que voy a recoger el coche. Para bajar abajo. Lo tenemos aquí. Montamos en el vehículo. Y vamos bajando la colina. Hasta llegar a la zona que he marcado. Y ahora lo buscaremos. Puesto que ha ido corriendo por el... Por la orilla del río. Del río. Así ya estamos llegando. Y ya lo hemos localizado. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro TAR. Especialmente le hemos dado un pulmón y no muy bien. Casi de refilón. A ver la genética que tiene. 95,63. Muy buena genética. Hacemos la foto correspondiente. Y vamos a ver la puntuación. 466 puntos. Todavía no he conseguido ninguno. Más de 490. Así que vamos a seguir cazando. Seguimos en la zona de los lagos de los TAR. Nos vamos a ir a acercar al lago que tenemos allí enfrente. Que normalmente tenemos gamuzas y... Y TAR. Hemos visto 3 estrellas. 4 estrellas. Vamos a seguir mirando. 3 estrellas. Tenemos 2 animales 4 estrellas. Maduro. A ver. Si localizo alguno mejor. Porque hay muchos animales. 4 estrellas. Seguimos mirando. 2 estrellas. Las hembras. La hembra. Un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas allí. Así que voy a coger el... A ver. No vemos. No tengo tiro. Pues nada. Voy a poner un trípode. Voy a poner un trípode porque está el tiro muy... Muy raso. A ver. Avanzamos. Hasta aquí. Y ya desde arriba yo creo que vamos a tener mejor posición de disparo. Nos subimos por arriba. Vamos a ver si localizamos a nuestro 5 estrellas. Cogemos. Ahí tenemos. Hembra 3. Se nos ha movido. 2 estrellas. 3, 4. Ahí tenemos 3. Ahí está. El de 5 estrellas. Ya lo tenemos allí. Pues vamos a coger nuestro rifle. Vamos a ver que está solito. Apuntamos ahí. Respiramos y disparamos. Y disparamos. Salen todos corriendo. Las babuzas también. Vamos a marcar la zona. Y vamos a recogerlo. Bajamos del trípode. Y nos vamos a por él. Recogemos primero el trípode. No lo vamos a dejar aquí. Y ya podemos ir tranquilamente corriendo. Pues todos han salido espantados. Y vamos a recogerlo. Ya estamos llegando. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. Un doble pulmón. Muy buen disparo. La verdad que sí. El 3 y medio los deja. Si los cogemos bien. Tenemos aquí 95 con 91. Y 467 puntos de trofeo. Como siempre os voy a poner el mapa. Como ves en la zona de los TAR. Estos 3 lagos que hay aquí. Salimos desde el puesto de aquí. Y podemos ir recorrer los 3 lagos que hay. Y es la mejor zona para cazar TAR. Seguimos cazando. Pues nada. Estamos aquí otra vez. Ahí vemos otro rebaño. Aquí ya hemos abatido muy buenos ejemplares. Un joven. Un 4 estrellas. Otro 5 estrellas. Tenemos un 4 estrellas. Y otro 5 estrellas. La verdad que los ciclos con el reloj dan sus frutos. Pues nada. Cogemos nuestro 6 y medio. Apuntamos y disparamos. Y vamos a recogerlo. Cuidado. Que se vienen para nosotros. A ver. Que se vienen. Uy, oyo. Que se vienen para... Ah, no. Ya se ha dado la vuelta. Pensé que venían a atacarme. Vamos a mirar a ver que tenemos allí. Otro rebaño bueno. Un adulto. Un 4 estrellas. Pues eso lo marcamos para... Para próximas misiones. Y vamos a recoger nuestro TAR. A ver que puntuación nos arroja este. Vamos a recoger. Allí vemos nada. Una gacela. Una gamuza, perdón. Allí vemos como salen todos huyendo. Va hacia el lago que tenemos ahí abajo. Pero nada. Seguimos aquí. Ya vemos a nuestro TAR. Han oído también aquellos que estaban en el frente. No se han escuchado correr. Le hemos dado la columna vertebral. Como tenía la cabeza agacha. Y tenemos una genética de 93, 35 y 460. Pues nada. Seguimos cazando alquilostas en esta zona. Estoy en lo alto del trípode. Allí arriba en la cornisa vemos un rebaño de TAR. Vamos a ver que tenemos. Un maduro 4 estrellas. Otro 3 estrellas. Tenemos un 5 estrellas. A ver si podemos hacer el lance. Vaya. Se ha puesto otro delante. Y no podemos disparar. Pues nada. Vamos a ver si lo localizamos. Cogemos los crismáticos. Vemos el 3 estrellas. Otro 3 estrellas. Es el de 4 estrellas. Y el de 5 está ahí detrás. Y no lo podemos marcar. Las hembras. Vamos a ver si lo localizamos. Tiene que estar por ahí. Detrás de ese barullito que ya hay. En 5, 3, otro 3. Tenemos ahora ahí 4 estrellas. Es que se haya crecido. Madre mía. En fin. Mira que el edificio. Se están delante y no nos deja. Ahí está. Ahí lo tenemos. Así que está en esa zona. Vamos a coger. El rifle. Pero ahora yo creo que lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Se nos ha puesto otro delante. Y no. No vamos a poder disparar. Ahí le vemos más que la cabeza está detrás. Ahora parece que se mueve. Se gira un poco. Se gira un poco. Pero ya no tengo claro cuál es de los dos. Pues nada. Cogemos otra vez. Esa es la hembra. Ahí lo tenemos. Ya sabemos cuál es. Pues nada. Vamos a ver si podemos hacer el lance. No. No porque está de espaldas. Está de espaldas. A ver. Gírate un poquito. Gírate. Así no podemos darle porque le vamos a pegar en las nalgas. Y le vamos a pinchar y va a salir corriendo. Vaya. Se nos pone la hembra delante. También le da mala fuerza. Gírate un poquito. La hembra se nos gira. Se nos gira la hembra. A ver. Sí. Ya se nos va a girar. Ya tenemos opción. Pues vamos a coger. Me la voy a jugar. Ahí. Y disparamos. Le hemos dado. Le hemos dado. Le hemos impactado. Bajamos de nuestro trípode. Con cuidado. Puesto que aquí tenemos. Una zona que podemos quedar a ambos lados. Recogemos. Nuestro animal. Vamos a mirar. Pero yo creo que se nos ha deslizado por la alavera. Efectivamente. Se nos había deslizado por la alavera. Ya lo tenemos aquí. Vamos a recogerlo. Le hemos impactado. En un pulmón. 98,34 de genética. Madre mía. Y 473 puntos. Vamos a ver. A disecarlo. Lo volvemos a coger. Le disecamos. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido. En esta colina que hay en medio. Ahí en esa cresta. Y yo creo que voy a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.